Música Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal En el vídeo de hoy os traigo lances de diamantes míticos troll Y un fallo garrafal que he cometido con un ciervo shika Por haberle disparado el órgano no vital Y sin más preámbulo, comenzamos Nos encontramos en los bosques de Teaguaroa Vamos a mirar por los prismáticos Ya tenemos más que árboles Vamos a seguir mirando Mira, ahí tenemos un ciervo Un mítico Un mítico Vamos a hacer el lance con el arma de avant-carga calibre 50 Apuntamos y disparamos Este arma con la bala mini La verdad es que tiene mucha potencia Lo único conveniente que yo no encuentro es que la recarga es muy lenta Y entonces hacer un doble lance no suele ser posible Pero bueno La verdad es que es muy efectiva Incluso tiene buena distancia 200-250 metros Así que vamos a cazar con este arma ahora Y si eso, de todas maneras llevo el 30-06 por si acaso Ya nos estamos acercando al ciervo Vemos ahí la presión cinegética Vamos a ver Qué puntuación nos arroja nuestro Nuestro mítico Yo creo que de los 200 puntos Pasamos de sobra Va a ser un oro Aquí no tenemos problema de que nos haga un troll Y nos diga que va a ser una plata A no ser que le demos en un órgano no vital Vamos a mirar A ver si vemos algo entre los árboles Puesto que tenemos mucha huella Mira, ahí nos va una cierva corriendo No la hemos visto Es el problema que tienen estos bosques Que tienen muy poca visibilidad Y vamos a ver la puntuación que nos arroja Un oro 215,70 Una cuerna muy bonita Muy palmeada Así que la voy a guardar Para desecarla luego Voy a poner el mapa Veis aquí Entre los dos lagos que tenemos Entre Taipo y Namu Y continuamos con la caza Ahí delante Vemos un Sika Vemos los cuernos ahí Vamos a hacer el lance No sé qué puntuación tiene Pero bueno Está ahí paradito Cogemos el 35,26 Y disparamos Abatido Venga, parrete Búscamelos Hemos mandado a parrete a buscarlo Y vamos a ver La puntuación que nos arroja Ya estamos llegando a nuestro Sika Ya parrete nos reclama Y vamos a recogerlo Un diamante 210 Un diamante Pequeñito Pero oye La verdad es un diamante Un diamante siempre es un diamante Y es para siempre Eso dicen Así que lo vamos a A desecar Y vamos a alojar a tarrete Y vamos a continuar con la caza Vamos a mirar por los prismáticos Mira, ahí tenemos un venaete Pequeñito Vamos a coger estos el 30,06 Apuntamos Y Disparamos Era un venaete pequeñito Nivel 4, nivel 5 De ciervo rojo Y vamos a A recogerlo Estaba ahí quietecito Lo extraño es que no haya salido corriendo Pero bueno Hemos hecho el lance Y aunque no vayamos a desecar el animal Si haremos caja Mira, ahí están las ciervas Y están bogeadas Se han bogeado las ciervas Pero bueno Vamos a recoger a nuestro ciervo rojo macho Un ciervo común En mi pueblo lo llamamos Venado Y vamos a mirar Por la orilla A ver si viremos algo La orilla de enfrente No vemos nada Me parece que ahí en la arena Tenemos un bicho Sí, mira Tenemos un ciervo sica Está Quitecito Pone huyendo Ya seguramente se haya bogeado Pero bueno Vamos Con el lance Y ha batido Primer disparo Y Segundo Ahora si el primero No le hemos dado bien Así que ahora ya podemos correr un poquito Vamos a recoger Mira, un ciervo Plata Nivel 5 210 puntos Pequeñito Vamos a recoger El otro sica Miramos Por la orilla de enfrente A ver si Viremos algo Venga, parrete Búscamelo Gánate El sustento de hoy Ya sale parrete corriendo En dirección Al sica Se detiene ahí un poquito No, pero ya Ya lo ha localizado Ya vemos el contorno Oceán De nuestro animal Vamos a ver Un oro 153,90 Nivel 4 Y voy a poner el mapa Veis En la misma zona Que estábamos cazando antes Y vamos A ver Donde cogimos El El mítico Vamos a mirar Ahí enfrente No vemos Nada Lo que voy a hacer Voy a acercarme Al Al puesto elevado Ese Y construirlo Que luego nos vendrá bien Para cuando vengan a beber Los animales Así que vamos a cruzar Aquí Por el medio del lago Que tiene el agua Muy somera Hasta llegar Al Al puesto elevado Y lo Lo levantaremos Vamos a mirar No, no vemos nada Por allí Vemos movimiento No Había que ver Se movía algo Pero no Cogemos el reclamo De Cervido A ver si nos contesta Alguno Que los sicas Suelen contestar Muy bien A este No, no escuchamos Llamada Venga Parecenete conmigo Volvemos a repetir La llamada Ahora si Vemos movimiento Allí Son unas Unas hembras Nada No No vamos a hacer El lance Son hembras Todo Así que No Vamos a continuar Cogemos otra vez El reclamo No nos contesta Nada Mira Ahí Tenemos una llamada De advertencia De un macho Sica Cogemos Los prismáticos Vemos allí Uno que sale Corriendo A ver Que se acerca Otro Ahí Van huyendo Así que Vamos a A montar El puesto Este Y si Viene alguno Pues haremos El lance Y si no Pues nada Nos subiremos Arriba A ver Que Que nos Pasa Mira Ahí viene Un nivel Dos Chiquitito Sica Vamos a Hacer El lance Apuntamos Y Abatir Ahora Si Levantamos El puesto Elevado Ya Ya está Construido Y ya Lo utilizaremos Más adelante Venga Parrete Búscame Ese chiquitín Que tenemos Allí enfrente Ya sale Parrete Nosotros Mientras tanto Vamos a A seguir Llamando Por si alguno Contestara Aunque creo que no Porque han salido Yendo Lo que estaban Allí Que no se han visto Pero bueno Unas veces Los lances Salen bien Otras veces Los lances No salen tan bien No detectan Las Las piezas Y Y salen Huyendo Que es lo lógico Porque es su forma De defenderse Ya vemos El contorno Ocean De nuestro Sika Nivel 2 Y vamos A ver Que puntuación Tiene Una plata 95 Con 70 Y continuamos Salimos Del lago Hacia la costa Vamos a mirar Mira Allí vemos Uno chiquitito Vamos a seguir Mirando Mira Un nivel 5 Un nivel 5 Va andando Vamos a hacer El lance Calibramos El arma Y Vamos a ver Va a tirar Adelantado Y disparamos Vaya Le he pegado El culo Le hemos dado Mal Vamos a disparar El otro Nada Ese fallado Ese fallado Y creo Que He malogrado El animal Pero bueno Vamos a ver A ver si lo vemos Si está muerto Está muerto Pero creo Que hemos malogrado El animal Y hemos fastidiado Un diamante He visto Que el impacto Le dimos En el estomago Y eso Que disparé Adelantado Pero no No dispare bien Cuando iba a disparar El animal Se empezó a trotar Pero bien Son cosas que pasan No siempre vamos a hacer Disparos certeros Así que vamos a ver La puntuación De De este Sika Nivel 5 Venga Parrete Búscalo Ya sale Parrete corriendo Yo no sé Donde va Se ha vuelto loco Si tenemos ahí El contorno Pero bueno Vamos nosotros A recoger A nuestro Sika Y vamos a ver Lo que Lo que nos da Efectivamente Lo hemos fallado Lo hemos cagado Como dicen En mi pueblo Un oro 203 Con 20 Debería ser Un diamante Pero le dimos A la parte de atrás Mala suerte Lo que pasa Que tiene una cuerna Bonita Y si creo Que la Que la voy a guardar Para disecarlo Son cosas que pasan Bueno os voy a poner el mapa Para que veáis En la zona Donde he estado cazando Donde matamos el otro El otro diamante Y este podría haber sido El segundo diamante Pero no ha sido así Vamos a continuar cazando Nos hemos venido A la valla del descanso Vamos a mirar Aquí entre los árboles Mira Ahí tenemos Dos ciervos Mira un legendario Un legendario Cogemos Nuestro rifle Y disparado Se nos da la carga Vamos a recargarlo Es lo Lo que tiene que Tiene mucha potencia Mucha penetración Pero la recarga Es muy lenta Así que Si tuviéramos Otro animal Nos iba a costar Hacer otro lance O saldría huyendo Vamos a A poner el Fulminante Terrete ya Ya ha ido a por él Y vamos a ver La puntuación Que nos arroja Nuestro legendario Vamos a mirar Si vemos ahí El impacto Lo hemos atravesado De lado a lado Y el que Las hembras O el otro Que estaría Al lado de él Pues ha Ha salido huyendo Vamos a A lojear La perrete Venga Siéntate Perrete Que si no Luego te pones A ladrar Y espantas A los animales Que tenemos Alrededor Aunque Haces una labor Magnífica Vemos la cuerna Que tiene Una cuerna Muy bonita Un diamante 268 Con 50 La verdad Que tiene Una cuerna Preciosa Lo vamos A disecar Y os voy A poner El mapa Veis aquí En la Bahía del descanso Cercando Al castillo De piedra Y vamos A mirar Entre el follaje A ver si Viéramos Otro animal Y poder Hacer un lance Vamos a dirigirnos Hacia el castillo De piedra Escuchamos Hay una Una hembra A ver si la vemos Pero no No vemos nada Y continuamos Ya hemos pasado El castillo De piedra Vamos a mirar Mira Ahí tenemos cabras Una hembra Y donde hay una hembra Tiene que haber un macho En las cabras No falla nunca Vamos a mirar A seguir mirando No vemos nada Mira, mira, mira Ahí tenemos Un nivel 5 Un nivel 5 Media Cogemos nuestro Solokin Calibramos la distancia Y vamos a ver Apuntamos Y disparamos Saben las cabras Las hembras corriendo Y algún macho Que también había Vamos a ver Vamos a ver Si podemos No Son hembras Ese no sé lo que era Y a ver Este día Creo que era un macho Pero no No lo veo No lo veo No puedo resaltar El contorno Y no puedo hacer El lance Así que vamos a A recoger A nuestro nivel 5 Vamos andando Tranquilamente Por si hubiera Por si hubiera otro animal Que se haya quedado Ranzagado Y podemos hacer La antena Vemos que todavía No Ahora Ahora que ha caído Ya Pensé que no Que no había caído Pero sí Hemos visto como Como ha muerto Y se nos ha puesto La presión Cinegética En nuestro GPS Vaya que me equivoco Que quiero poner El mapa Le he dado Quería quitarme Y le he dado Al escape Y me ha salido El menú Vamos a ver Venga ferrete Búscamelo Que ya tiene que estar Por aquí cerquita Ya vemos ahí El contorno O las huellas Bien Y a ver Donde está nuestro animal Vamos a ver Ferrete Ya está llegando Sí, sí Ferrete Vamos a ver Si ahí había Nada Una hembra de chica Que se ha quedado ahí Medio bogeada Las cabras Han salido corriendo Y esta se ha quedado Ahí quitecita Como si no Como si no pasara nada Vamos a ver Un diamante 209 Con 20 La verdad que Un buen disparo En el pulmón Así que vamos a A disecar A nuestra cabra macho Y os voy a poner El mapa Veis aquí Justamente pasando Castillo de piedra Y continuamos Con la caza Vamos a mirar Los prismáticos Mira Ahí tenemos Otro ciervo Otro mítico Cogemos El 30-06 Y disparamos Vaya El segundo El segundo He fallado He querido Rematarlo Pero he fallado Así que Vamos a municionar Y vamos a recoger A nuestro animal Ferrete Se ha quedado ahí Inactivo Pero bueno Como vemos aquí El impacto No nos va a hacer falta Ferrete Venga Parrete Búscamelo Gánate el pan Campeón Venga Vete a por la sangre Y sal corriendo Ya vemos Como sale corriendo Ferrete Vemos al sangrado Que tiene que ser Sangrado medio alto Muy buen sangrado Eso nos indica Que El impacto Ha sido El órgano vital Y vemos aquí A nuestro Ciervo mítico Un oro 219 Con 80 Un acuerdo Muy bonita Así que Lo vamos a guardar Y luego veremos Si lo desecamos o no Y os voy a poner el mapa Está cerca Del punto De observación Que tenemos ahí En la cordillera Taladre Y vamos a seguir Mirando A ver si Miramos alguno Vamos a avanzar Un poquito Venga Parrete Vente conmigo A ver si podemos Hacer otro lance No vemos nada Por aquí A ver Nada Ahora si que Vamos a seguir Avanzando Y bueno Os voy a poner Otra vez el mapa Para que veáis Donde ha sido Abatido Así que Vamos a continuar Con la caza Nos hemos venido Al sur del mapa Vamos a A buscar Gamos O cerdos salvajes Vamos a mirar Aquí en esta orilla Del lago Mira Ahí tenemos Uno Dos pequeñitos Vamos a ver Si vemos Alguno Que tenga Más Más Puntuación Y si no Nos acercaremos Para hacer Ese lance A este De ahí Y ahí Tenemos otro Vamos a ver Tiene una cuerna Muy grande Vamos a coger Y disparamos Le hemos disparado Con el 306 A ver si puede hacer El lance A los otros Salen corriendo No Tiene una cuerna Muy pequeñita No voy a hacer Ese lance Madre mía Que bicharraco Tenía Una cuerna Muy amplia Yo creo que era Un nivel 4 Un nivel 5 Así que Vamos a mirar Otra vez Es muy pequeñito No nos interesa Tiene una cuerna Muy pequeñita Venga Parrete Búscame Este gamo Terrete Ya No encuentra Nada Vamos a decir Que se venga Con nosotros Vamos a seguir Mirando Porque en esta zona Podemos encontrar Tanto CR2 Como Alguna cabra Venga Parrete Vente Lo loggeamos Un poquito Venga Búscamelo A ver si lo encuentra Nos recuperamos La salud Que teníamos ahí Un poquito baja Voy a ver si Perrete Nada Sigue sin encontrarlo Está largo Y disparado Si no se ha movido Pues lo siento mucho Por él Que hubiera salido huyendo Como hizo el otro Venga Ahora si decimos Que arrastre Ya se sale corriendo Ya ha dado El olor De la sangre Y vamos a ver Que puntuación Tiene El que hemos visto Con las cuernas grandes Desde luego Tiene unas cuernas bonitas Vaya Un troll Nivel 5 Pero nos da un oro Con impacto No algo vital 224 Con 50 Pero de todas maneras Lo vamos a desecar Que tiene una cuernas Muy bonita Y vamos a A recoger al chiquitín Venga Perrete Búscame ese Si se hubiera Movido Pues Hubiera contado Otro día Pero se ha quedado cerca Así que lo sentimos Lo sentimos mucho Pero este animalito Va a ser para carne Ya vemos El contorno Océano Ya perrete Lo Está cerca Y no vaya a mal Ahora mismo Ya nos reclama Vamos a verlo Una patita Nivel 2 Voy a mirar Y lo que voy a hacer Va a ser Voy a poner el mapa Como podéis ver En el lago de la península Y voy a montar el vídeo Si te ha gustado el vídeo Dale like Y suscríbete a mi canal Y como siempre os digo Muy buena suerte Y buena caza Hasta la próxima Hasta la próxima